Fue desmantelada la banda de los balos. Se trata de una organización delictiva que está vinculada con al menos siete secuestros, tres homicidios y diversos robos. En un periodo de investigación del 25 de febrero al 3 de marzo, la Procuraduría General de Justicia, a través de la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto, logró la detención de nueve integrantes de este grupo que operaba desde el 2010 en la región. Coordina acciones con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, a efecto de determinar si de acuerdo al modus operandi o identificación, los probables responsables se encuentran relacionados con más ilícitos en virtud de que la organización criminal operaba entre Puebla y Tlaxcala. Son Jorge Arturo Gil Ramos, el borrego, Filomeno Silva, el pillín, José Luis Gómez Reina, el cholo, Arturo Aguilar Rodríguez, el vallos, Carlos Juárez Contreras, el charli, Julio César Álvarez Arana, el gordo, Iván Hernández Chaltel, el odre, Marco Antonio Durán Hernández, alias el gargui, y Daniel Velázquez Corona, el conejo. También se les aseguraron ocho pistolas con 51 cartuchos útiles y nueve cargadores. Podrían estar relacionados con otros delitos. Derivado de una minuciosa investigación a cargo de la Dirección General de Policía Ministerial y la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto, se logró identificar, ubicar y asegurar mediante un operativo realizado sin daños a terceros en la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras. Leobardo Bogar Soriano Pérez, el balo, era el líder de la banda y fue ultimado mediante un ajuste de cuentas en Yucatán en el 2013. El resto de la banda ha sido asegurada desde el 2011 a la fecha. Ahorita tenemos nueve detenidos, ya habían sido detenidos en un principio cuatro, después fueron detenidos tres, esto es siete más nueve, dieciséis detenidos que formaban parte de la organización criminal. Si usted reconoce a estos sujetos como responsables de algún delito en su contra, es importante que lo notifique a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Con imógenes de Alfredo Santos, Héctor Rangel, Informa para TV3 Noticias.